Me canalizó una psicóloga, pero yo no vuelvo a esa clínica. Ella es Rosagna Pérez, la paciente que fue asaltada en la habitación 417 del Centro Hospitén, poco después de haber sido sometida a una operación de emergencia. La seguridad está muy vulnerable en esa clínica, muy vulnerable. Como una persona extraña va habitación por habitación sin ningún tipo de identificación. Pudo haber sido peor, no pudo haber matado, pudo violado, sin ningún tipo de vigilancia. Según relata Entre Llantos, el delincuente entró a la habitación, la llamó por su nombre, se hizo pasar como empleado, la llevó hasta el baño y de regreso es que ella se entera que se trataba de un asalto. Me sentí vulnerable, desprotegida, pero ¿cómo va a pensar que en un centro de salud donde uno está convaleciente, te van a robar? O sea, lo que yo me lo tenía era que ese hombre iba a entrar ahí. Muy triste, convaleciente en su residencia donde ya se encuentra, la paciente reveló que ella no ha sido la única asaltada en ese exclusivo centro médico privado. No es la primera vez que pasa en el hospital. No, el gerente nos explicaba que no era la primera vez, entonces ¿por qué no han tomado las medidas necesarias para que separe esto? Rosagna Pérez admitió que los ejecutivos de Hospitén esperan por el informe policial para asumir el costo de los daños y que inclusive le asignaron un psicólogo que ella rechazó. Yo espero que ellos sean responsables porque es un servicio caro. La funcionaria de la Cámara de Diputados agradeció el respaldo de los medios de comunicación en su caso y dejó claro que el proceso de recuperación lo agotará en otro centro de salud más seguro y que le permita sanar física y mentalmente Nelson Mateo RNN.